...de Jaime Rebot inauguró un nuevo mural en un paso a desnivel al norte de Guayaquí. La obra, inspiración del connotado artista plástico Hugo Lara, se incorpora al concepto de arte urbano del nuevo programa municipal Guayarte, que busca multiplicar en los espacios culturales en la ciudad. Se llama El Circo de la Vida y le propina color o envuelve de alegría los pilares del paso elevado que se ubica en la vía Adaule junto a la Isidro Ayora. Es obra del maestro Hugo Lara y forma parte de la regeneración urbana de Guayaquil y a la vez exposición al aire libre de los artistas plásticos en su homenaje a la ciudad, a su gente, a sus costumbres y sus anhelos. El tema se llama El Circo de la Vida. Nosotros cuando desarrollamos este circo, lo que planteamos es el movimiento permanente de la cultura, del hombre, propiamente dicho, con sus tradiciones, con sus preocupaciones, pero transmitimos alegría con el colorido, con la técnica, los temas. Y la vida no solamente puede ser tragedia o amargura, también debe contener mucha alegría. Esta obra tuvo un costo de unos 100 millones de dólares en cuatro meses de trabajo del montaje. Es además componente del nuevo proyecto municipal para incentivar las artes plásticas como atractivo turístico. A través del programa Guayarte, que como lo he indicado, ya ocupa no solo los espacios de las pilas de los pasos elevados, sino también escalinatas, roslapaldas de cerros, paredes especiales y posteriormente un sitio que lo vamos a iniciar en Urdeza. Informó Enrique Muñoz.